El Ministerio de Gobernación nombró encargos de dirección y jefatura de sus dependencias a 15 mujeres que trabajarán cumpliendo funciones en distintas zonas del país. La asignación y los nuevos cargos son un reconocimiento al trabajo ejecutado a lo largo de muchos años en la institución, encargada de garantizar la estabilidad interna, el orden público y la protección de las personas. Sí tenemos la capacidad, estamos comprometidas, estamos asumiendo los cargos que nuestra revolución nos ha dado y el compromiso siempre es avanzar y seguir trabajando por nuestro pueblo, porque sabemos que esos espacios los hemos ido conquistando, sabemos que esos espacios nuestra revolución nos los está dando y que cada día nos estamos empoderando de ellos. La política de equidad de género no solo le ha permitido a las mujeres participación en los distintos espacios sociales y gubernamentales, también ha ampliado las oportunidades de profesionalización y desarrollo de la misma. Así es, tenemos preparaciones continuas, tanto lo que es la academia, el curso de diferentes áreas, igualmente nos capacitamos en cada una de nuestras delegaciones siempre para dar un buen servicio a la población. El propósito de las nuevas jefas y directoras es seguir sumando esfuerzos para que la mujer nicaragüense alcance la plenitud de sus capacidades y una tras otra sea el rostro del empoderamiento social y político en Nicaragua. 391 mujeres tenemos cargos y grados militares, estamos de cara a las agujas en los puestos fronterizos, así mismo en los retenes, ahí está la parte femenina del Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. Estamos en la parte operativa, garantizando la seguridad nacional de este país, garantizando esas fronteras libres y seguras. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Iliana Vásquez.